Sabemos que nos jugamos Un lugar donde vivir Un lugar que ya no existe El futuro de la agricultura y la ganadería es nuestro futuro, el de todos Sabemos que nos jugamos Trabajo y progreso Abandono y pobreza El futuro de la agricultura y la ganadería es nuestro futuro, el de todos Sabemos que nos jugamos Una naturaleza viva Una naturaleza muerta El futuro de la agricultura y la ganadería es nuestro futuro, el de todos Sabemos que nos jugamos Calidad y origen Dependencia alimentaria El futuro de la agricultura y la ganadería es nuestro futuro, el de todos Sabemos que nos jugamos Una tierra que da vida Una tierra sin futuro El futuro de la agricultura y la ganadería es nuestro futuro, el de todos El futuro de la agricultura y la ganadería es nuestro futuro, el de todos Sabemos que nos jugamos El futuro de la agricultura y la ganadería es nuestro futuro, el de todos